La última batalla de la independencia de México, expulsando al invasor, decimos con orgullo, ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que luchan hoy por su patria! ¡Viva! ¡Viva la plena independencia de México! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Mariana Rodríguez del Toro! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Getúlio Canegra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva el Pachón de Canesón Ortiz! ¡Viva! ¡Viva los 43 normalistas de Ayotzinapa! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 . . . . . . Aún no caigan mamá, ya no caigan. ¡Ya santa te chingada a tu madre pendejo! ¡Ya santa te chingada a tu madre güey! ¡Ya santa te chingada a tu madre pendejo! ¡No! ¡Ya santa te chingada a tu madre pendejo! ¡Ande venimos! ¡Van bien güeyes, van bien! ¡Van bien pendejo! ¡Van bien, culeros! ¡Van bien, culeros! ¡Van bien, culeros! ¡Van bien! ¡Van bien, hijos de tus puta madre! ¡Van bien! ¡Cállelos! ¡Van bien, culeros! 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 ¡Gracias! 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 Ya se movieron ¡Gracias! 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 ¡Hacía, hacierto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nak tanto! Azca Bochante, en Comunidad. 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 En Comunidad.